Durante la rendición de cuentas por los 100 días de gobierno, el mandatario de Córdoba, Erasmo Zuleta, ratificó su compromiso con el municipio de Montería, donde indicó realizarán obras de gran impacto y transformación para la capital ganadera. Y así sucesivamente, vamos a hacer escenarios deportivos en todas las comunas de Montería, vamos a llegar con pavimentación urbana a todas las comunas de Montería y la zona rural. Ya arrancamos estudios y diseños de agua potable para los 28 corregimientos de Montería, no podemos seguir viviendo en el siglo XXI y que los corregimientos de Montería sigan en el siglo XIX, buscando el agua con ponchera, con burro, cogiendo el río, eso no puede seguir pasando, es que Montería es la capital y hoy tiene un gobernador de la capital que conoce la capital y que conoce las inversiones que deben hacerse en la capital para que Montería se vuelva un referente. Zuleta Bechara apuntó que aunado a estos proyectos surgirán muchos que serán anunciados con el pasar de los días, pero que estarán cargados de sentido social para el beneficio de los Monterianos.